Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la mar vallían Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la mar vallían Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas Han puesto en tus cabellos rayos de luna En tu mirada serena también plasmo La dulzura que tiene en ella La Santa Virgen y el ser más bello Por eso tus claros ojos son de ternura Cuál toda tú Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la mar vallían Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas Han puesto en tus cabellos rayos de luna En tu mirada serena también plasmo En la dulzura que tiene ella La Santa Virgen y el ser, el ser más bello Por eso tus claros ojos son de ternura Cuál toda tú La Santa Virgen y el ser, el ser más bello Gracias.